Aunque tú me digas que ya no me quieres, aunque tú me jures no mirarme más Yo te llevo siempre dentro de mi mente, tu cariño hermoso no podré olvidar Yo te llevo siempre dentro de mi mente, tu cariño hermoso no podré olvidar Yo fui vagabundo, yo fui aventurero, y a muchas mujeres pude conocer Eso me ha servido para darme cuenta, de lo grande y bello que fue tu querer Eso me ha servido para darme cuenta, de lo grande y bello que fue tu querer Aunque no me quieras, yo te amo más, y si me perdonas Aunque no me quieras, yo te amo más, y si me perdonas Yo te amo más, yo te amo más, y si me perdonas Mucho más, y si me perdonas Yo te amo más, y si me perdonas Mucho más, y si me perdonas Yo te amo más, y si me perdonas Que no soy de tu clase, que soy un pobretón Que mi familia esto, que dirán los demás Para el bien de nosotros, me fui al exterior Donde no me conocen, ni hablo más de ti Pero las noticias vuelan, llegué a saber de ti Que te han casado con otro, y no te hace feliz Así es, Juan Brita, te elegiste otro por mí Tú, tú quisiste, solo jugar con mí Así es, Juan Brita, por no aceptar mi amor Tú y tus parientes, voy a pagar tu dolor ¡Qué ingenua fuiste, mujer! ¡Qué! ¡Qué ingenua, mujer! ¡Quédate con tu orgullo! ¡Quédate! Y un buen joven, de bonita presencia Te ofrecía respeto, corazón sincero Con mi único pecado De ser de pueblo, mi pobretón Trabajando y sé fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Trabajando y sé fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Así es, Juan Brita Elegiste otro por mí Tú, tú, quisiste Solo jugar con mí Así es, Juan Brita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Hoy pagan tu dolor Y se creyó la pieza Palmas arriba Arriba, arriba, arriba Dándose la vueltita Dándose la vueltita Eso es sabor Mucha alegría Y el sabor de los cuerdos Suena los timaneros Y esta música Cómo lo baila mi gente De la Tancuca Ambaso Río Bamba Hoy Con la palma arriba Esa palma arriba Que suene, que suene A la pirámide más grande Compa Sí, 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 sí Sigo bailando Y para el piloto De los del río Oiga Gordo Veto Esa mano arriba Esa mano arriba Esa palma arriba Esa palma arriba Que suene ¡Viva esa mano!